La planta de tratamiento de aguas residuales del frigorífico de Sonzón ha venido presentando ciertas fallas en su funcionamiento. Según un comunicado de Cornare y la Universidad de Antioquia, estas fallas se estarían dando por el no cumplimiento de las buenas prácticas en la disposición de residuos en las líneas de sacrificio de la planta. La planta como tal se entregó en octubre y está ya en la etapa de arranque y estabilización, pero ya el arranque se llevó a cabo, solo que sí se está presentando un problema. ¿En qué sentido? Que sólidos como pieles o de pronto vísceras han estado pasando directamente a la planta y a la parte ya de los motores. Entonces se está corriendo el riesgo, primero que de pronto se dañen los motores y lo segundo que la planta como tal, el funcionamiento de la planta como tal no ha estado operando adecuadamente. Ya se le informó tanto al gerente del frigorífico como al señor alcalde de que se debe hacer una trampa de grasas para retener esos sólidos de modo que no pase a la planta de tratamiento ni que pase a los motores. A la fecha ya se han presentado en varias ocasiones el frenado de la planta de tratamiento, afectando así su normal funcionamiento. Al entrarle sólidos a la parte ya de los equipos como tal, pues obviamente dentro de la parte de conservación, de prevenir un daño grande, la máquina se frena. Y lo segundo que descompensa el tratamiento como tal desde el punto de vista físico, químico, bacteriológico, porque las bacterias dentro de la planta no está concebido para el tratamiento de sólidos como son pieles o viseras. Según este mismo comunicado, el municipio de Sonzón se había comprometido a realizar la construcción de los tratamientos preliminares como rejas y trampa de grasa, en la reunión realizada el 28 de junio de 2017 en la Secretaría Departamental de Agricultura. Falta hacer una red primaria que no se hizo, una red primaria que están diciendo ya que la necesitan, pues después de años dicen que necesitan una red primaria y ya la contraté con Aguas del Páramo. Estoy esperando que se haga, que se contrate y poder darle vía libre, seguir mejorando ese frigorífico. También hice un contrato por 1.200 millones, creo, 1.200 millones para seguir mejorando el frigorífico. De no realizarse estas obras en la planta de tratamiento de aguas residuales, se estaría poniendo en riesgo una inversión de alrededor de 350 millones de pesos.